Celebro el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, sobre todo la contribución de los ciudadanos en las acciones del desarrollo social. Es digno reconocer la pluralidad democrática que vivimos. Es digno reconocer que los regidores de los diferentes partidos que forman este ayuntamiento trabajan unidos con el objetivo común de servir al pueblo que los eligió. La tarea de modernización y de fortalecimiento municipal es impostergable. Si queremos que los ayuntamientos sean capaces de allegarse de recursos, de contar con facultades fiscales adicionales a las que ya tienen, actualizar su reglamentación, poner al día sus tareas y sus áreas de servicio, introducir mejoras técnicas operativas, administrar con la mayor eficiencia los recursos públicos. Por otra parte, tomando en cuenta que el municipio de Siguatanejo de Azueta, su principal actividad económica es el turismo. Por ello, el licenciado Ángel Aguirre Rivero ha indicado a la Secretaría del Ramo seguir consolidando como el destino turístico más importante del Estado de Guerrero, basado en esto que desde el año 2005 hasta la fecha, los índices de ocupación han sido los más altos de toda la entidad. Por tal razón, en materia de inversión en el presente año, se destinaron más de 23 millones para mejorar la imagen urbana de este destino.